Saludos curillos y nos encontramos de camino al pueblo de Toalta a ver una casa a la venta cerca de escuelas y farmacias. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Toalta, venimos a ver esta casa terrera, una casita pequeña, un precio súper accesible en el área de Toalta High. Si usted interesa que nosotros veamos su casa porque usted es el dueño, usted es el corredor o usted simplemente la administra, nos puede escribir a producciónpr2020.com y nosotros a través de los mensajes de Facebook o a través de YouTube le vamos a contestar. Vamos a ver la casa directamente de la dueña, vamos a llamar por aquí y nos va a estar mostrando, en este caso es la dueña la que nos va a estar mostrando, que ese está el final para que vea el precio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, saludos. Harold de cada casa tiene su novio para ver la casa. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Bienvenido. Saludos. Mi nombre es Aleida Soler, ¿verdad? Por aquí te voy a presentar nuestra propiedad. Bueno, bienvenido Harold, ¿puedes pasar? Estamos aquí en la administración Toalta High. Excelente, venimos por aquí a ver esta casita. Es un área bien pintoresca porque la gente piensa que este es el pueblo, pero realmente el pueblo es en otra área, pero es bien conocido como si fuera el pueblo. Exacto. Vamos a ver por aquí. Aquí estamos, ¿verdad? Esta es la marquesina, caben dos carros. Este es el balcón. Entramos por aquí. Tiene su puertoncita, ¿verdad? Por sí. Tiene mascota. Ok, aquí básicamente podría, como usted dice, colocarse las mascotas en esta área para que se estén. Sí, solamente se estaban en esta área. En esta área o básicamente lo puede utilizar como recibir de balcón, poner una sillita y una mesita. Excelente. Estamos entrando. Estamos en la entrada. Esta es el área de la sala. Wow, es bastante amplia, como se ve al frente y como se ve adentro. Tiene su cabanito. Wow. Y ahí sería el área de comedor. No, increíble. O sea que básicamente ya esto empieza como un espacio abierto donde usted puede organizarlo como usted mejor prefiera. Como usted mejor prefiera, exacto. O, ¿verdad? Hacer sus modificaciones de cerrar el espacio del balcón que ya anteriormente le habíamos presentado y empiezo a subir. Excelente. Muy bien. En este caso. Aquí estamos pasando entonces para el área de la cocina. Tenemos la puerta que da hacia la marquesina. Así que aquí tendría salida directa para el vehículo sin tener que pasar por el balcón. Exacto. Perfecto. Y este es el área de la cocina. Aquí donde va a ubicar la nevera o a su conveniencia los enseres que tengan disponibles. Ok, para entonces explicar un poco más el área de la cocina, se ve un área que está en muy buenas condiciones para vivir inmediatamente. Exacto. Tuvimos la oportunidad de hablar brevemente con la incline y ella nos dice que ella se fue y a él siempre le funcionaron bien y en buenas condiciones. Exactamente. ¿Podemos ver los gabinetes del estado? Sí, claro. ¿Vamos a verlo por aquí? En la parte de arriba, ¿verdad? Wow, se ve súper bien. La alacena. Súper bien. Tiene para el microondas, tiene sus carretas y tiene la parte de abajo para también utilizarlo como alacena. Wow, excelente, ¿no? Realmente es muy módico, justo para la casa. Hay personas que andan buscando este tipo de propiedad alegrada que realmente sean casas pequeñas, módicas, fácil de limpiar y que no tengan escalera. Es fácil de limpiar. De limpiar y de pintar. Eso es así. Tiene su closet, también lo puede utilizar para guardar las toallas, porque próximo cuando tiene el baño, aquí puede guardar las toallas o cualquier otra cosa o utilizarlo también parte de la cocina como alacena. Perfecto, él tiene doble funcionalidad. Exacto. Este es el baño. El área del baño pues tiene su bodiquín. Wow, excelente. Este baño supongo que es un baño compartido, una propiedad módica, comparte con todos los cuartos. Exacto, solo tiene un bañito. Y su hústica. Muy bien, en este caso es una hústica con bañera. Con bañera. Vamos a hacer espumita ahí también, tenemos aquí el vanity y el inodoro. Y el inodoro, exacto. Excelente. Entonces este es uno de los cuartos, que sería, que tiene nichos o va a hacerlo como pesada también, puede ser que le da al área del baño. Aquí fácilmente cabe un juego de cuartos full, un juego de cuartos full o dos literas. Tiene sus puertas del closet. Vamos a verla por ahí. Están en puertas. Perfecto. También tiene su espacio, también tiene sus puertas de proces, todas instaladas y todas están en su lugar en realidad bien. Sí, y esto es una urbanización, esto es una urbanización bastante antigua, que toda la ingeniería es exacta, todas las urbanizaciones, las casas son iguales y los cuartos también son, que básicamente. Son de iguales, depende de lo que van a utilizar, si lo quieren utilizar como family, simplemente como una oficina, puede ser también. Claro. Este sería el master. Wow, este es más grande, este es como un 10 por 12. Este es el master, entonces aquí está el área del closet. Este master da a lo que es la área detrás, que es la terraza, como tal. Ok, antes de pasar, aquí para que la gente pueda visualizar el master, en este cuarto fácilmente una cama queen o king. En el caso de que coloque una queen, yo creo que por lo menos cabría con un juego de cuarto con una king, sería básicamente con la coquetita. Ok. Que yo creo, ¿verdad? Tiene su ventanita. En mi opinión. Tiene su doble puerta de closet. Sí, pues podemos ver nuevamente el closet, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Este closet, por lo que veo, es hecho para pareja porque está dividido. Está dividido. O sea, parte para ella, parte para él. Está dividido. Excelente, excelente. Ok. Entonces ya aquí, pues salimos para lo que es el área de la terraza. Guau, esta terraza está increíble, guau. Están aquí, están las áreas verdes. Guau, Aleida, pero yo siento que esto es como si fuera o una jardinera o un área de hacer ejercicio o de básicamente relajarse. Por eso, de insegna, relajarse. Ahí también tiene un área, si le gusta sembrar, pues tendría un área verde también para sembrar. Guau. En esta área se pone pues el closet, tiene su calentador y diría la lavadora aquí, si no la quiere aquí, en el área de la marquesina también hay una instalación donde puede poner su laundry. Perfecto. Estoy sorprendido con esta parte. Realmente, esta casa por frente tiene una fachada que es una cosa bien chiquita y de momento cuando entra, es bien amplio. Incluso con los tiempos que estamos viviendo, Aleida, ahora mismo, este tipo de espacios para sembrar y hacer tu huerto casero es bien necesario. Sí, aquí está perfectamente para hacer tu huerto casero y te cabe todo muy bien. Y la jardinera también, si no, pues simplemente sembrar las matitas que le gusten a la horquina, lo que a ella le interesa. De hecho, por ahí ya se ven algunas matitas de plátano que pueden ser compartidas, están al lado de acá, ¿verdad que sí? Algunas matitas de plátano. Algunas sí, pero yo creo que esas están ahí media dobladitas. Sí, media dobladitas, pero en fin, tiene mucho potencial esta área. Hemos visto lo que son todos los espacios de la propiedad, me gustaría visualizar la parte del frente. Claro, sí. Si es tan amable, vamos al frente para verle el vecindario. El que no conoce tu alta, básicamente no ha venido a tu alta. Es muy cerca, queda muy cerca de Redville. Cerca de todo, claramente. Queda cerca de Redville, cerca de la Tirantado, para ir a Naranjito. Queda cerca de la iglesia Wanda Rolón. Básicamente estamos cerca de todo, está la farmacia que queda aquí cerca, está la panadería Manchego, está la gasolinera también está al frente. Sí, que estamos bien accesible a todos. Está bien accesible, tiene todas las escuelas, desde elemental hasta superior, todas están cerca. Perfecto, básicamente es cuestión de no montarse el carro y a cinco minutos de cada cosa. Exacto. Aleide, está increíble, de verdad que para mí fue una experiencia magnífica poder llegar a ese patio y sentirme como que podía tener mi espacio privado. Exacto. Mi área de yoga, mi área de meditación, incluso el área para enganchar mi ropa de forma privada. Te pregunto, ¿cuál sería el costo para una persona que esté interesada en tener la llave hoy mismo? Pues el precio de la casa se está dando en 130, ¿verdad? Escuchamos ofertas. ¡Guau! O sea que pueden hacer ofertas ahora mismo. Sí, exactamente. Perfecto, pues esperamos que consiga a su novio. Gracias por el espacio. Gracias a usted, porque cada casa tiene su novio.